La Cámpe África, Eurasia, Vía Llana La 40 de 8 ml ¿Cómo se siente con los servicios de bienestar emocional que la vagabunda pasión de la bacanidad le ha prestado? Renovada Y he vuelto a nacer ¿Me está preguntando a mí? ¿Qué diría usted y si recomendaría o no los servicios de la vagabunda pasión de la bacanidad? 100% recomendado Llegaron justo a tiempo cuando yo decidí restaurar mi corazón Y encontré una compañía muy bonita No solamente amigable, sino ¿Cómo se dice? A ver Espiritualmente me siento, oh my gosh África, Eurasia, Vía Llana Te pusieron justo en mi camino Cuando yo decidí despertar 40 de 8 ml Desperté y aquí me tiene Decidida a seguir adelante Pero contigo Sin ti no puedo África, Eurasia, Vía Llana 40 de 8 ml Le va a enseñar y acompañar a que vea que sin mí sí puede Por ahora Te necesito Sí, sí puede Vamos a estar ahí Por ahora te necesito, Carlitos Por favor No empieces África, Eurasia, Vía Llana Por favor, por favor, por favor 40 de 8 ml Oh my gosh Acampe, África, Eurasia, Vía Llana 40 de 8 ml ¿Por dónde voy acá? Yesenia John 37 años Peruana 36 Acaba de corregir Mamá de Mateo y de Coda Y mamá del corazón de Tatiana La compañera de una parte del camino de Jason Transmitiendo desde Acampe, África, Eurasia, Vía Llana 40 de 8 ml ¿Dónde fui aquí? La próxima vez a la derecha ¿Aquí? Yes ¿Aquí? Yes Carlos, ayúdame aquí Stop Stop Yes, stop And you know what to do Check it out Lowly Wait, stop, stop Oh, it's not Yeah, it's this one Yeah, it's speed limit Yeah, you're okay But you took it so long Before the corner Go ahead, continue Do it more in this way Slowly There it goes There you go Yeah, continue Go ahead You've never been in this street before Yeah, that's my amiga Brenda Okay, so you know the road, baby Do you want to visit? No, no Okay No, no Do you feel okay? No sé How do you feel, please? Go ahead Me siento agradecida con la vida Yo no había cogido este carro con tanta ¿Cómo te digo? Con tanta ¿Cómo se dice la palabra? La perdí Tranquilidad, confianza Confianza Yo no he cogido este carro con tanta confianza Hasta hoy Porque el hermano humano Gracias Me ayudó a llegar a mi destino A visitar al hermano humano Que es mi esposo A cambio de África en Brasil Y ahora llego a mi casa Cuarenta o de ocho ml So Gracias Carlitos Por estar en mi vida Gracias a nosotros Por permitirnos acompañar A observar Tan potente hija Del sol que está iluminando acá Oh my gosh Me siento bien Gracias a ti Carlitos Y a la bendición de Dios Porque de verdad que Desde que llegaste a mi vida Solamente he visto Que estoy avanzando ¿Me entiendes? ¿O no? Los que vamos Para donde vamos A todos los que nos encontramos Los invitamos y llegamos Y llegamos Y llegamos Y llegamos Y llegamos Y llegamos Next one Yeah And the next one Yeah You are arriving to your home Slowly No veo Stop Stop When you don't see nothing You stop Perfect Perfect Woo La próxima vez cuando no ve Usted para Porque si no se estrella Ya Porque estaba el sol en mi cara Estaba el sol en mi cara Yo aquí aplanto Y vamos a mi destino Y estoy tan feliz Dele porque Venga Que hay bastante comida Vamos a meterla más cerquita Por allá Quédense la vuelta Por acá Dele Espérese Dios mío el perro No Acampe África Eurasia Viayala Juárez Tau de ocho de mela Jessica John No Yesenia John Jessica es la hermana imaginaria Que no lo he presentado Hay una hermana imaginaria humana Su hermana real Digamos papasito Digamos mi bebé Conchitosa Digamos Y ya está. Y ya está.